Hola y bienvenidos a Arquitecto Gratis. Yo soy Alec y en esta oportunidad aprenderás a diseñar tus columnas como un arquitecto. Vamos a ver cómo diseñar y dónde poner las columnas de tu casa, para que sean resistentes o como se conoce con el nombre de sismo resistente. Las columnas son la estructura que soportan nuestra casa, para lo cual debemos de conocer algunos conceptos básicos para saber dónde ubicar y qué tamaño debe de tener según la construcción que vayas a realizar, una, dos o tres niveles. Este vídeo forma parte de la lista de reproducción del curso Construyo, donde tú construyes y yo te ayudo a construir tus sueños. Si quieres saber cómo construir bien y a mitad de precio, te invito a acompañarme. Ven, que vamos a empezar. Manos a la obra. Como primera parte debemos de ubicar las columnas y la ubicación de las columnas es lo que se conoce como modulación estructural o retícula estructural. La modulación estructural es una retícula imaginaria que vamos a dibujar en el terreno que vayamos a construir, donde marcaremos la ubicación exacta de cada una de las columnas en función de las medidas de tu terreno. La retícula estructural debe tener unos espacios de entre 350 a 450 metros y este será el primer paso antes de saber qué espesor o qué medidas debe tener tus columnas. Vamos a realizar un ejemplo y para eso vamos a ir a la arquipizarra. Vamos. Ya estamos aquí. Vamos a ver cómo podemos hacer la modulación estructural. ¿Qué es la modulación estructural? Es la distancia que tiene que tener cada una de las columnas según el tamaño de nuestro terreno. Por lo tanto, vamos a hacer tres ejemplos. Vamos a poner un terreno de 7 metros por 10 metros de un costado. En este caso sería 7 metros de frente o de fondo por 10 metros de largo. Acá vamos a tener un terreno de 8 metros por 10 de profundidad también, 10 metros. Y acá vamos a tener un terreno de 10 metros de fondo por 12 metros de profundidad. Este será nuestro primer terreno de 7 por 10. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como primera parte, dividir nuestro terreno a la mitad, ya sea en su parte de frente o en el fondo. En este caso, a la mitad de 7 tendrían a ser 3 y medio y a la mitad de 10 tendrían a ser 5. Aquí vamos a poner nuestras primeras columnas que después diremos de qué tamaño deben de ser. En esta parte de aquí tenemos una distancia entre columna y columna, eje de la columna de 350. Acá vamos a tener 5 metros. ¿Qué modulación debemos de tener? Deberíamos de tener una modulación de entre 350 a 4.50. No importa los pisos que tengamos. Entonces la distancia entre columna y columna no tiene que sobrepasar 3.50 a 4.50. Decirlo para 3 nos da una distancia entre columna y columna en nuestra parte del fondo del terreno de 3.33. En 8 por 10 realizamos el mismo procedimiento. Dividimos a la mitad. La mitad del 8 va a ser 4 y 4. La mitad de 10 ya sabemos que va a dar 5. Sobrepasamos el largo que está permitido o recomendado. Vamos a coger la misma modulación de 3.33. Aquí vamos a ubicar nuestras columnas. Después veremos cómo debemos de dimensionar las columnas en función de la altura o niveles que tenga nuestra casa. Pasamos al siguiente ejemplo que va a ser de 10 por 12. En este caso, obviamente ya sabemos que si dividimos a la mitad 10 va a sobrepasar el rango de los 3.5 a 4.5. Porque nos va a dar 5 metros de distancia. Por lo tanto, aquí ya tenemos nuestra medida y vamos a utilizarla. Este va a ser nuestro eje en uno de los sentidos. Y ahora tenemos que dividir 12. Si lo dividimos para 2, nos va a dar 6 metros. Mucho. 3 metros de distancia entre columna y columna. Tenemos que dividir este espacio de aquí en 4. Y aquí tenemos ya nuestra trama estructural con 3 tipos diferentes de medidas de terreno. Vamos a ubicar nuestras columnas aquí. Una vez que ubiquemos nuestra trama estructural, podemos empezar a diseñar el espacio interior. Porque esta es una modulación que nos permite, por ejemplo, decir que nuestra puerta irá aquí. Vamos a poner una pared en este sentido. Cerramos una pared aquí en el ingreso que podemos dejar a una ventana y después cerramos al otro costado. Aquí tendríamos una sala de un espacio de recibidor una vez que ingresas a la casa. Por lo tanto, la cocina la podríamos poner también en el ingreso. Si queremos hacer una cocina tipo americana, ubicamos las ventanas primero y después podemos poner aquí una puerta. Y aquí podríamos poner un mesón para poder desayunar o cenar y demás. Ya tenemos nuestro primer espacio. Por lo tanto, aquí podemos continuar con los otros espacios que podrían ser comedor y la sala. Un ejemplo. Y nos faltan el baño y los dormitorios. Por lo tanto, aquí podríamos plantear el baño en esta zona de aquí y los ingresos a los dormitorios. Pero, tenemos un problema. Nos molesta la columna. La columna la podemos desplazar. Una vez que ya tengamos nuestra trama y empecemos a diseñar nuestro espacio, modificamos la columna. Por lo tanto, para que no nos moleste la columna, la podemos ubicar ya sea en esta esquina de aquí o en esta esquina de aquí. Siempre que esté alineada, no hay ningún problema. Aquí ya podríamos poner nuestra puerta, puerta y la puerta a lo que va a ser nuestro baño. Por eso es tan importante la trama estructural o la retícula estructural para poder diseñar cualquier tipo de espacio en función de esto de aquí. Ahora veamos qué ancho debe tener la columna. Como concepto que después vamos a explicar en otro video, tenemos que siempre tratar de hacer un pórtico estructural. ¿Qué es un pórtico estructural? El pórtico estructural es lo siguiente. Columna, en la parte de abajo, de ostras, para amarrar. Viene la continuación de la columna que va a estar enterrada bajo el nivel del suelo. Y donde vamos a encontrar nuestro plinto o base o zapata o losa de cimentación. Pero la estructura todavía no está completa ahí. Necesitamos en la parte de arriba siempre amarrar para que las columnas no se vayan a mover. Por lo tanto, debemos poner nuestras vigas. Pero tenemos columnas o pilares. Tenemos nuestra viga. Tenemos nuestra riostra. Y tenemos nuestros plintos, zapatas, losa de cimentación. Pero un solo pórtico estructural no nos sirve para poder soportar nuestra identificación de forma resistente. Necesitamos cuatro patas en cualquier una mesa. Por lo tanto, tenemos que también hacer las otras columnas. Y entre estas columnas que tenemos en la parte de atrás o en la parte de al lado, tenemos que unirlas también por nuestras riostras y por nuestras viga. Y a su vez, cada una de ellas entre sí. Aquí ya tendríamos lo que se conoce como pórtico estructural. Tenemos que hacer siempre nuestras construcciones de esta forma. Con esto conseguimos que no haya ningún tipo de problema de cimentación ni que la casa vaya a colapsar en algún punto. Ahora, medidas de las columnas dependiendo de la altura de nuestro nivel de edificación. Si yo tengo que mi casa va a tener una planta, las columnas deberán de ser de solamente 15 por 15 centímetros. No necesitamos más. Pero si vamos a hacer otro segundo nivel, estas columnas de primera planta ya no nos sirven de 15 por 15. Estas de 15 por 15 las podemos poner arriba. Pero por lo tanto, las de 15 por 15 pasan arriba. Y aquí abajo necesitamos añadir 10 centímetros más a cada lado. Y aquí nos van a quedar unas columnas de 25 por 25 y las del segundo nivel nos van a quedar de 15. En este caso, lo que vamos a hacer es poner una tercera planta. Vamos a hacerlo para abajo. Vamos a tener nuestra primera planta o planta baja, segunda planta, tercera planta. Las columnas de segunda y tercera van a ser de 25 por 25, la de segunda. Y la tercera de 15 por 15. Pero la primera la vamos a aumentar 10 centímetros más. Y entonces vamos a tener que nuestras columnas en primera planta van a tener 25 por 25. En segunda planta baja de 25 por 25 y en tercera planta baja de 15 por 15. Con esto ya hemos definido dónde vamos a poner las columnas y cómo deben de ser las columnas dependiendo de la altura que va a tener nuestra conducción. Y con esto ya hemos terminado de explicar un poco el proceso de ubicación de las columnas. Espero que te haya quedado claro. Si tienes algún tipo de duda, no olvides de escribir en los comentarios. Y te espero en los próximos videos donde vamos a subir cómo hacer las mejores bases para tu construcción o tu casa. Qué tipo de vigas debes usar dependiendo de la distancia que haya entre columnas y columnas. Vamos a ver la parte de los hierros, el armado, las secciones o distancias y medidas que debes de tener. Además, subiremos videos de cómo puedes hacer las paredes más baratas, escaleras súper económicas, etc. No te lo puedes perder. Ven, acompáñame, suscríbete a este canal que vamos a estar subiendo información muy interesante para tu construcción. Ah, y se me olvidaba. Puedes hacerte miembro de este canal. Solamente tienes que unirte y tendrás muchas ventajas que más adelante iremos explicando en un video donde dejaremos toda la información para ti. No te lo pierdas. Acompáñanos. Gracias por estar aquí. Chau. Gracias.